La naturaleza no siempre es aliada del hombre. Su fuerza no solo radica en ser la principal fuente de vida, sino también en su imprevisibilidad y magnitud. El 9 de marzo de este año, la inclemencia de la naturaleza se mostró tal cual es, arremetiendo hecha viento, lluvia, lodo y agua, arrasando con todo a su paso. La peor parte de la tormenta y del desastre fue precisamente aquí en este sector, en Agüenlilleo, tenemos casi 1300 metros de vías que fueron desplazadas de su lugar, algunas de ellas, bueno, viendo la foto que salió en algún diario nos damos cuenta de la fuerza que traía el agua. Pavimento, vías y puente fueron arrastrados por el devastador temporal. Entonces, el hombre, varones y mujeres de la región sur, desde Comayo a Valcheta, transformó el impacto y la desolación en trabajo y esperanza. Charlando con la gente de Vialidad Provincial, charlando con los empleados, con los trabajadores de Cefepa, me sorprendió. Están haciendo un esfuerzo muy grande, trabajando de 7 de la mañana a 7 de la tarde, sin parar las maquinarias, el personal. Así, otra vez, esas manos de trabajadores rionegrinos, con fuerza y destreza, nos daban una muestra cabal de su compromiso, no sólo con sus oficios y obligaciones, sino fundamentalmente con su propio espíritu para enfrentar la vida misma. Nuestra presencia aquí indica el acompañamiento, sin lugar a dudas, el esfuerzo que están haciendo los directivos, que están haciendo la gente de Cefepa, y el gobierno, que sin lugar a dudas, preocupado, quiere que las obras se sigan acelerando a lo efecto de poder volver a brindar un servicio. Ese mismo compromiso arrancó otro compromiso, el del hombre con el hombre. Y las máquinas operaron, y las herramientas se hicieron manos para superar la adversidad. Y como en un cuento hecho realidad, esas manos callosas de pelearle al destino, devolvieron la esperanza a propios y extraños, para que los autos transiten por la ruta, y el tren corra nuevamente por las vías. Pero también con la responsabilidad que conlleva la seguridad, de tener las vías como corresponde, y de tener el puente en las condiciones que tiene que estar. El reconocimiento. A quienes pusieron todo en la tarea reparadora, y ayudaron para que el gobierno provincial, prontamente restablezca una vía de comunicación clave, para la integración económica y social. Es el reconocimiento a la acción de superar la adversidad, al deber cumplido, a enaltecer un oficio con sentido de responsabilidad. Es, en definitiva, un agradecimiento, y porque creemos en la palabra empeñada, surge desde la convicción de quienes integramos el gobierno del Frente para la Victoria, señalar el gran ejemplo que representan. Compañeros trabajadores, viales y ferroviarios, en nombre del gobierno de la provincia de Río Negro, gracias, muchas gracias.